El 26 de julio de 1953 marca el inicio de la Revolución Cubana, los orígenes de Dan a partir de la frustración de independencia a fines del siglo XIX. Los primeros movimientos en contra de España se desarrollaron desde el 10 de octubre de 1868, donde estalla la Guerra de Independencia de Cuba, encabezada por Carlos Manuel de Céspedes. Luego de 10 años de contienda y el receso impuesto por el Pacto del Sajón en 1878, la lucha se reanudó el 24 de febrero de 1895, bajo la dirección de José Martí, Antonio Macedo y Máximo Gómez. Cuando la victoria de los patriotas cubanos sobre la colonización española era inevitable, Estados Unidos declara la Guerra de España e interviene en el conflicto, lo que le permitió ocupar militarmente la isla de 1899 a 1902. En esas circunstancias, la isla se encontró en un proceso de subordinación a los intereses norteamericanos. Desde principios del siglo XX, el capital norteamericano se aprovecha e invade los principales sectores de la economía cubana. En 1923, controlaban más del 70% de la producción azucarera, principal renglón de la economía nacional, facilitando que las mejores tierras, fábricas, bancos, minas, medios de transporte y de comunicaciones, así como otras instalaciones de infraestructura, quedaran en manos norteamericanas. Durante 1946, el censo demostró que cerca del 70% de la población campesina no poseía la tierra que trabajaba. No obstante, Cuba era el país donde las relaciones capitalistas estaban más extendidas y los elementos feudales menos arraigados, y no existía una rancia aristocracia, facilitando así la conformación de una población homogénea, lo que no excluye la existencia de una palpable discriminación racial. Todo ello contribuyó a que la sociedad cubana fuera más moderna e integrada. Durante esa misma década, el desempleo y la vida miserable de gran parte de los cubanos era inminente. Millones de habitantes vivían en bohíos hechos con techos de hojas secas de palma, paredes de tabla o cartón y piso de tierra. Su alimentación solo consistía en arroz, frijoles, frutos y raíces comestibles. No recibían atención médica y Cuba se encontraba en el doldécimo lugar en escolaridad. Solo el 3% de los graduados universitarios eran negros. Con el triunfo de la revolución, en enero de 1959, se inicia la fase de la implementación de los objetivos de la misma. Social. Cuba estableció como prioridad las áreas de educación y salud. Una nueva ley de alquiler redujeron su valor en un 50%. Se otorgaron créditos a largo plazo. Se ofreció la gratuidad en los servicios de agua, luz, gas, teléfonos, etc. Y el establecimiento de una ración de alimentos y vestimenta para cada uno de los cubanos. También se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. Política. En 1961, Cuba rompió relaciones con Norteamérica y proclamó el carácter socialista de su gobierno. Estrechó sus lazos comerciales con la URSS. Frente a esta decisión, Estados Unidos presionó a los demás países de América Latina y logró que expulsaran a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Cuba solo logró mantener relaciones con México. Economía. El gobierno revolucionario que se hizo con el poder en 1959 nacionalizó cerca del 90% de las industrias y casi el 70% de los terrenos agrícolas de Cuba. Pero en 1993, Fidel Castro firmó un decreto que permitió la participación de algunas empresas privadas. Agricultura. Cuba se encuentra entre los líderes mundiales en la producción de azúcar. Moneda. La unidad monetaria de Cuba es el peso cubano de 100 centavos. El Banco Central de Cuba es el banco emisor. Todos los bancos cubanos se nacionalizaron a partir de 1960. Transportes y comunicaciones. Cuba contaba con 60.858 kilómetros de carreteras, ferrocarriles, embarcaciones pesqueras. La compañía aérea realiza rutas nacionales e internacionales. En 1998 estaban en uso 35 teléfonos por cada mil habitantes, 2.640.000 en televisión y 3.900.000 en aparatos de radio. En la actualidad, el único periódico de tirada diaria es Grana, los Semanarios, Juventud Rebelde y Trabajadores. Otros son Tribuna de La Habana y Guerrilleros. Trabajo. Casi todos los trabajadores cubanos están afiliados a la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, que engloba a 19 sindicatos y agrupa a más de 2 millones de personas. Definitivamente, la Revolución Cubana cumplió su objetivo de dejar de lado la opresión española y ser libres, obteniendo grandes cambios, sobre todo en educación. Pero con el paso del tiempo y la decisión de ser comunistas, según mi punto de vista, también marcó un retroceso, ya que no se permite el desarrollo individual hablando económicamente, y esto desemboca en una pobreza generalizada y estancamiento social humano. ¡Gracias por ver el video!